Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la doble ceremonia que nos convoca para hoy en la tarde la Cátedra México-España. Están con nosotros y agradezco enormemente su presencia, bueno también agradezco la de todos ustedes, pero en el presidium está primero Jorge de la Torre Rosas, que es el director de Santander Universidades. Jorge, bienvenido como siempre al colegio. Como testigo de honor de la firma, pero además como conferenciante magistral, el doctor Ignacio Verdugo, jurista, ex-rector de la Universidad de Salamanca, con la que tenemos digamos una relación histórica a todas las universidades mexicanas y en concreto en particular el Colegio de México, un convenio que siempre es bueno animar y activar y demás, pero existe esa posibilidad. Veo aquí algunos jóvenes que seguramente entrarán pronto al proceso del viaje de semestre al exterior. Salamanca es una magnífica posibilidad, una magnífica universidad y una ciudad inolvidable, así que para todos aquellos que quieran moverse por ahí. Además es una universidad muy internacional porque llegan muchachos de todo el mundo, es toda una experiencia. Jean-François Proudhon, pieza clave en esta institución, sobre todo para este tipo de cuestiones, coordinador general académico y muy, muy, digamos, responsable de nuestros convenios nacionales y sobre todo internacionales. Tomás Pérez Bejo y Clara Lida, responsables de la cátedra, ¿sí? Una cátedra pues que tiene ya ocho años. No, va para diez ya. Es que dos mil seis, claro, está más cerca del ocho, del diez que del ocho. Por eso no hice yo historia económica. Bueno, pues felicidades a Tomás, viejo amigo del colegio y a Clara, pues, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos, profesora muy querida. Y dicho esto, pues yo creo que podemos proceder a la firma. No sé si ustedes quieran decir algo, Jorge, por parte de Clara y Tomás. Obviamente el conferenciante tendrá luego mucho tiempo para hablar, pero no sé si quiera decir algo de la firma. En fin, y yo algunas palabras diré para cerrar esta primera parte de la ceremonia. Bueno, simplemente, Javier, agradecer, agradecer a Jean-François, a Tomás, por supuesto, a Clara. La invitación, no solamente a esta conferencia del doctor Ignacio Verdugo, que además de ser un catedrático penalista, ex-rector de la Universidad de Salamanca, colabora con nosotros en el banco como asesor de la presidencia de Ana Botín para el tema de las universidades en Iberoamérica. Y yo creo que esta oportunidad de la cátedra en los estudios entre México y España para el Banco Santander, en donde su compromiso social lo tiene muy enfocado en apoyar la investigación, la colaboración académica entre las universidades, no solamente de España, de México, sino de todo Iberoamérica. Pues la verdad es que es un gran privilegio, no solamente el poder estar presente en esta cátedra, sino sobre todo en poder renovar y confirmar el compromiso que tiene el Banco Santander con el Colegio de México, con sus objetivos, con todo el cúmulo de investigaciones, publicaciones que se han venido desarrollando, como lo decía Clara, en más de nueve años y que para nosotros es un gran privilegio, es una gran oportunidad poder revalidar y renovar el convenio que el Banco Santander en México tiene el Colegio de México. No me queda más sino agradecer la grandísima oportunidad de que el Banco Santander esté aquí presente y que sea parte viva, no solamente de la cátedra y sus trabajos, sino de la dinámica cultural y académica del Colegio de México. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a ser muy breve, solo quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias por un lado al Banco de Santander, que nos ha apoyado siempre con una generosidad que a veces a mí mismo me sorprende. Por otro lado al Colegio de México y en particular a Javier y a Jean-François, que nos han apoyado también siempre en todo lo que ha estado en sus manos. Y además de dar las gracias, querría también hacer un reconocimiento particular a la doctora Clara Lida, ahora que vamos a cumplir casi diez años del inicio de esta cátedra. Y quiero hacerle un reconocimiento particular por un motivo y es que, bueno, es verdad que los dos aparecemos como codirectores de la cátedra, pero la persona que está aquí en el colegio es Clara. Yo aparezco por aquí de vez en cuando, cuando hay alguna conferencia, alguna reunión, etcétera, pero realmente esta cátedra no existiría sin Clara. Por lo tanto, no te doy las gracias, sino que pido un reconocimiento para lo que has hecho por la cátedra. Y por último, además de dar las gracias, querría también un poco justificar que todos estos apoyos que hemos recibido tanto del colegio como por parte del Banco de Santander, yo creo que no han sido inútiles. En realidad, la cátedra en estos diez años se ha articulado como un punto de reflexión importante en las relaciones, no solo de México-España, sino del conjunto del mundo iberoamericano. Y en ese sentido, la verdad es que, bueno, le diría tanto al colegio como al Banco de Santander que pueden seguir apoyándonos, que yo creo que el resultado merece la pena, aunque no sea demasiado humilde por mi parte decirlo, pero como he dicho desde el principio, que fundamentalmente sobra de Clara, pues entonces puedo decirlo sin ningún problema. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí. Clara, ¿quieres agregar algo? Unas dos palabras para explicar qué es la cátedra, porque finalmente todos hablamos de la cátedra, pero nadie sabe exactamente qué es. Y en realidad es una idea que originalmente se constituyó para forjar un espacio plural que promoviera la cooperación y el intercambio académico entre estudiosos de ambos países, México y España, y por extensión del mundo iberoamericano. El propósito ha sido tender puentes, crear un foro, una plaza pública, como lo dijo alguna vez Tomás en una presentación, y abrir los espacios para el conocimiento y el entendimiento mutuos. Cualquiera que se asome a la página web de la cátedra podrá constatar el más de medio centenar de conferencias y encuentros que hemos organizado a lo largo de estos casi diez años. Merced sin duda al apoyo que nos brindan Santander Universidades y este Colegio de México. La cátedra abarca diferentes campos de las ciencias sociales y las humanidades y privilegia el conocimiento mutuo desde el siglo XIX hasta la época actual. Yo también quiero reiterar los agradecimientos a los ejecutivos de Santander Universidades. No nos puede acompañar hoy el doctor Arturo Cherbovsky, quien es director ejecutivo, pero en cambio nos acompaña nuestro querido y buen amigo, el director de Relaciones Institucionales, Jorge de la Torre Rosas. A ambos nuestro agradecimiento. Y por el lado de la casa, cómo no agradecer a su presidente, el doctor Javier García Diego, siempre generoso en impulsar proyectos académicos, y al doctor Jean-François Prudhomme, coordinador general académico del colegio, quien ha alentado durante largos años la concreción del convenio y de las actividades en todas sus etapas. Tomás, y sin Tomás sería imposible, esta cátedra no debe pecar de modesto. Hemos trabajado juntos desde mucho antes de 2006, cuando fundamos un seminario permanente México-España que sigue funcionando y que se reúne cada seis semanas. Y los dos hacemos votos sinceros porque esta sea siempre una colaboración fructífera y duradera. En este acto, para renovar el convenio, agradecemos la presencia del doctor Ignacio Verdugo, en este momento como asesor de la presidencia del Banco de Santander para las relaciones con las universidades iberoamericanas. Él es nuestro invitado de honor hoy, luego tendré el placer de presentarlo, pero quiero agradecerles a todos ustedes, a los miembros de la Embajada de España que nos acompañan y a todos los queridos amigos por estar hoy con nosotros en este Colegio de México, que es su casa. Y creo que sin más pasaremos a la firma del convenio, a menos que tú quieras decir algo más. Siempre hay algo más que decir. No, en este caso no hay algo más porque yo creo que ya lo importante se dijo, pero sí quisiera expresar, de verdad, el gusto personal que me da esta ceremonia. Uno, porque yo estoy convencido que las instituciones para conservar su identidad, su personalidad, deben estar siempre atentas a sus orígenes. Y en este caso el Colegio de México está vinculado a España, pues, de manera definitiva. Pero también estoy convencido de que las instituciones que sólo ven para sus raíces, pues, rápidamente se envejecen, entran en inercias enormes y el colegio, bueno, pues, no ha sido el caso. Atiende a sus orígenes, pero también ve para adelante. Y en ese sentido, yo sí quiero destacar la labor que ha hecho Banco Santander. Porque Banco Santander, y en particular, pues, el señor Botín, no se puede negar, era un impulso personal muy, muy claro, hizo una cosa que no han hecho gobiernos enteros de América Latina, que fue internacionalizar a miles de universitarios iberoamericanos. O sea, se dice fácil, pero créanme que es una labor titánica. No solamente aumentar la matrícula universitaria, sino internacionalizar a todos estos jóvenes que yo estoy seguro lo aprovechan enormemente. Jean-François y yo hemos asistido a algunas de estas reuniones. Es impresionante ver más de mil rectores de Iberoamérica. Algunas, claro, instituciones como el colegio, que ya era internacional antes, pero uno se encuentra instituciones que no habían salido, ya no digamos, del país. No tenían vínculos más allá de la entidad federativa en donde estaban. No voy a dar nombres, pero es impresionante la labor que ha hecho. Estoy, ya estoy informado de que van a continuar con el proyecto. Así que, felicidades. No solamente eso. Lamento que mi gestión como presidente termina ya pronto, porque yo sé que la próxima reunión de universidades iberoamericanas será en Salamanca. En atención a que cumple un, bueno, no sé cuántos años, 800 o cuántos años. 800 años. Bueno, es una institución que ya tiene soleras, como ustedes se podrán dar cuenta. Así que, pues a lo mejor voy a título personal, aunque ya no sea rector. Me cuelo por ahí, me cuelo por ahí a Salamanca, ciudad que quiero tanto. Fui algunas veces, un par de veces profesor, invitado por la Universidad de Salamanca. Recuerdo con cariño a Manuel Alcántara, Guillermo Mira, que era el profesor de Historia de América Latina, un argentino. Y, bueno, pues saludos a Guillermo. Recuerdo sobre todo el lugar, los jóvenes aquí no se imaginan, pero el Departamento de América Latina estaba en una torre del siglo XVI o XV, una cosa así impresionante, muy bien adaptada. No crean ustedes que se mantenía como en la original, pero de verdad es un placer estar en Salamanca. Ojalá con ustedes pues se impulse, se anime este convenio y sigamos siendo amigos del Colegio de México y las universidades españolas. De verdad, hace unos años, 20 años tal vez, estaban muy, muy detenidas las relaciones de las universidades españolas con México. Y ahora, a través de la UNAM, a través del colegio, y en buena medida, gracias a Santander, esto ha cambiado. Tenemos ahora relaciones fructíferas. Es una relación muy, muy, digamos, dinámica, cercana, cariñosa. Y, pues, gracias a los rectores españoles y gracias a Santander. Y gracias a impulsos como la cátedra. Clara, mil gracias. La calidad, además, siempre ha sido muy buena. Tomás, un amigo siempre del colegio. Y el que es generoso no soy yo, Clara. Yo siempre trato de poner obstáculos. El verdaderamente generoso para los comunes internacionales es Jean-François Proudhon. Gracias y pasamos a la firma. Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, perfecto. Pero va a tener ahora tiempo para… Yo no voy a estar solo en el monopolio de la palabra. Bueno, entiendo que se firma donde están los papelitos, ¿verdad, Jean-François? Y de preferencia, ¿dónde está tu nombre? De preferencia, ¿dónde está tu nombre? Entonces, ¿por qué no voy pasando? firman por el Colegio de México Javier García Diego y Jean-François Prudhomme y por el banco el doctor Arturo Cherbosch, que firmará más adelante, y Jorge de la Torre, que va a firmar. Y como testigo de honor, el doctor Ignacio Verdugo y firmaremos también como directores del seminario el doctor Tomás Pérez Bejo y yo. Entonces, empiezo por la izquierda y vamos pasando a la derecha y no es simbólicamente político. ¿Perdón? También podemos hacer de los dos lados. De acuerdo, podemos ir cruzando, perdón. Son cuatro juegos, según entiendo. ¿Por qué no te paso bien? ¿Quién no tan de esto más? ¿Ya firmaste? Esto ya está firmado por todos acá. Esto. ¿Tú tienes una otra? ¿Tú no tienes una extra? Ok. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ignacio, esto es para aquí. Y para adelante. Gracias. Esto ya está. Esto ya está. ¿Qué es? Mientras firman los demás, voy a contar una anécdota. Yo no tengo mucha práctica en esto de las firmas de los convenios, pero un día fuimos al gobierno del Distrito Federal, al centro de la ciudad, a firmar un convenio con el gobierno de Marcelo Ebrard. Nos pidieron que, bueno, ellos pusieron el lugar de folder, era una especie de folder de terciopelo rojo. Luego, para festejar, nos fuimos a comer al cardenal. Y resultó que al llegar, y ya se está riendo Jazmín del asunto, al llegar al Colegio de México, abro en mi escritorio, en mi oficina, el convenio y era el menú del cardenal. Pero ellos estaban también desesperados. Estaban más preocupados ellos que nosotros. Bueno, este también es el menú, pero no lo hemos querido decir. Ay, ay, ay. Creo que falta uno. Otra vez teníamos que firmar con una, te acordarás, Jean-François, una universidad japonesa, y nos pidieron que se firmara en un folder de determinado color, que hubiera fotógrafos de determinada característica. Nos preguntaron las alturas de los que íbamos a firmar para ir acomodando bien la foto. Bueno, espero que… Y no los pesaron. No, a poco nada más. Bueno, yo entrego esto a Jorge o a ti. A Jorge, para acá. Aquí hay tres, me falta uno. Hay otro. O, déjase tú. Ya ven, me estoy cuidando con uno. Y falta Arturo de firma, perdón. A ver, falta Arturo y ya están todos. Entonces, te los dejo, Jorge. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, este ha sido el acto de la firma del convenio 2015-2018. Y les agradecemos a todos los presentes aquí. Si es posible, para darle más espacio al conferenciante, les pedimos que se coloquen. Bueno, es un placer presentar hoy al doctor Ignacio Verdugo y agradecerle la gentileza de haber querido participar en esta Cátedra México-España. El doctor Verdugo es un distinguido jurista, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1986, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, donde entre 1994 y 2003 fue, como se dice en España, rector magnífico. Como jurista, ha participado en la Comisión Redactora del Proyecto de Código Penal Español de 1992. Ha cooperado en tareas de reformas penales en distintos países y ha colaborado en organizaciones no gubernamentales en América Latina. Desde hace años, sus publicaciones se han centrado en diversas materias relacionadas con el derecho penal y la corrupción, como, por ejemplo, la respuesta penal al tráfico de influencias, el delito de blanqueo de capitales, la corrupción transfronteriza e incluso, más recientemente, la corrupción en el deporte. Siempre dentro del ámbito del respeto a los derechos humanos y a la preocupación por el buen gobierno. Ha sido profesor invitado en diversas universidades latinoamericanas y europeas. Ha sido presidente de la Conferencia Española de Rectores de Universidades Españolas. Ha presidido los comités organizadores de los encuentros de rectores convocados por Universia en Guadalajara en 2010 y en Río de Janeiro en 2014. De esto ya hablaba Javier, anunciando un próximo encuentro en Salamanca. Como ya dije antes, es asesor de la presidencia del Banco Santander para las relaciones con las universidades latinoamericanas. Durante su rectorado, potenció las relaciones con América Latina y especialmente con Brasil, creando el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca que actualmente dirige desde enero de 2013. Para nosotros es un placer y un honor tener hoy con nosotros al doctor Ignacio Verdugo, quien pronunciará una conferencia magistral sobre corrupción y derecho penal, los retos al buen gobierno. Bienvenido, querido Ignacio. Clara, muchísimas gracias. Queridas amigas, queridos amigos. Para mí es muy emotivo, como español y como universitario, estar hoy aquí en el Colegio de México. Por el significado que tiene para cualquier español esta institución. Es la heredera de la antigua Casa de España, una época particularmente dramática de la historia española con repercusiones directas sobre lo que es la universidad española, sobre lo que era y lo que dejó de ser durante un periodo y tardó décadas en recuperar. Quienes se iniciaron fueron ustedes. Si algo positivo hubo fue eso, no otra cosa. Pero ese es el origen del Colegio de México. Y el que un español y un universitario esté hoy y tenga la oportunidad de hablar aquí, a mí me honra y me emociona. Pero además, y algo se ha dicho ya, es decir, yo tuve el privilegio de ser rector de una universidad particularmente significativa, que es la Universidad de Salamanca, que es una universidad que solo se entiende con su proyección hacia América Latina. La entonces llamada Real y Pontificio Universidad de México, que se fundó allá por 1451, se fundó con los privilegios que tenían los profesores y estudiantes de la Universidad de Salamanca. Tirar a la referencia. Y de alguna manera, lo poco o lo mucho que pude hacer como rector fue intentar potenciar esas relaciones. No ya con Brasil, que fue lo último, sino reclamar viejas relaciones con México en particular, pero no solo, con Colombia y con otros países. Yo creo que es un momento, universitariamente es un momento donde hay que trabajar con grandes sistemas universitarios. Y hay que construir lo que son los signos de identidad de una raíz cultural común. Con muchas mezclas, muchos añadidos y muchas incorporaciones de otros lugares. Pero tenemos elementos comunes que hacen que seamos fuertes. Y en un mundo globalizado, nos gusta o no es así, y la globalización afecta a la cultura y afecta a todo, es importante el que trabajemos juntos. Es importante esos vínculos. Lo decía el rector. Y eso me parece absolutamente relevante e importante. Y, bueno, en eso tengo ahora el privilegio de trabajar con gente tan querida como Jorge de la Torre. Es decir, en la vida he tenido mucha suerte y muchos privilegios. El más importante es trabajar en lo que me gusta. Trabajar es uno, pero si trabajas encima en lo que te gusta, pues es un privilegio añadido. Y ese privilegio yo lo he tenido. Bueno, vamos a hablar de cosas menos solemnes, menos emotivas, más duras, porque el derecho penal es duro. Y estamos en un momento histórico, además, donde pareciera que los únicos medios que tiene el Estado para afrontar sus problemas es el recurso más antiguo, que es el derecho penal, que son los delitos y las penas. Pareciera que cualquier acto de buen gobierno tiene que consistir en meter a la gente en la cárcel o en crear un nuevo delito, más que meter en la cárcel, en decir que si lo hacen voy a meterlos, porque luego a veces las cosas son. Otras. Pero no nos perdamos. Vayamos al punto de partida. Claro, la corrupción es tan vieja como el poder. Es tan vieja como el poder. No es un tema de hoy. Es un tema que aparece desde el momento que la sociedad se organiza y desde el momento que alguien tiene poder sobre ella para tomar decisiones y para actuar. Pero lo que ocurre es que es un problema que hoy, en el momento actual, se ha potenciado por factores que iremos viendo. Pero se ha potenciado, en primer lugar, porque se ha perdido algo, un rasgo, que en un sitio donde la historia y delante de una historiadora, bueno, pues, me da algo de vergüenza decirlo, si me equivoco, corrígeme, donde se ha abandonado ya desde mediados de la segunda mitad del XVIII, fundamentalmente, esa idea de la patrimonialización del poder. Es decir, probablemente, alguno de ustedes ha visto en la televisión española que aquí se ve en el canal internacional pues una serie de mucho éxito que es Isabel, de los reyes católicos. Y es una serie que está muy bien, pero está muy bien además porque históricamente es muy correcta. Es decir, lo que aparece ahí era así, o por lo menos así nos consta que ocurrió. De mí lo que importa más que la anécdota de lo que pasaba era como jurista lo que reflejaba y reflejaba la idea de que realmente el rey no era tuyo, tuyo mío. Es decir, yo actuó como si fuera mi propiedad, como si fuera mi rancho. Es decir, ¿por qué? Eso tenía una explicación teórica además. El rey tenía el poder por la divinidad. Es decir, no le tenía por el pueblo y tú eras súbdito del rey, súbdito del monarca. Eso cambia en un momento clave para el derecho y clave para la humanidad que es justamente toda la influencia del pensamiento ilustrado que tampoco es un buen día para otros, son procesos largos, obviamente. Pero que explican, por ejemplo, o justifican una explicación teórica, una explicación real a todas las independencias de América Latina. Es decir, la nación son los nacidos en un lugar y los nacidos son los depositarios de cómo, del poder organizarse y de transmitir esa potestad a alguien que actúe en su representación. Bueno, ¿eso qué hace? Que claro, ya no puedo hacer con mi poder lo que yo quiera para beneficiarme y que si además estoy en una colonia, pues lo hacía más todavía. Porque las leyes de India es como era, se acatan pero no se cumplen, ¿no? Pues eso. Y esto estaba muy lejos. Es decir, claro, esos fases hay que, hay un sustrato cultural que ahí está, que forma parte de nuestra sociedad, que es la posibilidad de utilizar el poder en el propio beneficio. Pero es que además ahora sus efectos negativos que son muy diversos como iremos viendo porque tiene primero una cuestión de política negativa y muy importante. Es decir, si me referiré los ejemplos que voy a utilizar van a ser rigurosamente españoles. Ustedes luego ponen los suyos que algunos tendrán. Yo pongo los míos, no voy a entrar a hacer un, no es algo privativo ni de España ni de México, todos tienen. Hay una, lo que me digo una, cada país tiene su corrupción. Está vinculada su historia, su situación política, los factores que no tienen en un momento histórico, etcétera. Pero es así. Pero claro, para ello hay elementos comunes. que lo potencian. Por ejemplo, la internacionalización que me he referido para el tema de la educación también se proyecta aquí. Las nuevas tecnologías favorecen la corrupción. Antes tenía que salir con la maleta, con los dólares en la frontera y tenía que pasar un control y igual me la verían. en cambio, ahora hago una transmisión vía internet y punto. Es decir, ha habido elementos que favorecen además. ¿Y eso qué hace además? Que se ha potenciado el valor económico de la corrupción. Es decir, los efectos económicos de la corrupción son ahora mucho mayores que los viejos efectos económicos de corrupción donde lo que primaba era la deslealtad del funcionario, más que otra cosa. Es decir, ese es un funcionario corrupto pero no hace referencia a cuánto dinero habrá salido globalmente, no ya él, él se puede haber hecho millonario pero es que la corrupción globalmente en un país supone al final muchos millones. Tiene un efecto económico clave. Pero además hay otro factor. Igual que el poder tiene muchas caras, tiene muchos rostros y no es solo el poder político, también hay poder económico, bueno pues, la corrupción es también poliédrica como el propio poder. Tiene muchas manifestaciones. Por eso lo convierte en un reto particularmente complejo para el que gobierna, para el que quiere ordenar una determinada sociedad, para el que quiere ordenar sin desviarse de esa función. Pero realmente si seguimos esa línea de razonamiento nos encontramos con que la corrupción que antes era un problema nacional ahora pasa a ser no solo un problema nacional, sino un problema internacional. Veremos que hay en las últimas dos décadas numerosos instrumentos internacionales para intentar abordar la corrupción. Y si los Estados se reúnen para firmar un tratado para abordar la corrupción es porque es un problema internacional. No necesita mayor explicación. Si no se reúnen para un problema de un país, sino el problema que afecta a varios. Y además es manifestación de un rasgo que marca cada época. Si ustedes han estudiado algunos, probablemente hayan estudiado derecho, y hayan estudiado derecho penal, y hayan leído incluso algo de criminología, y hayan visto además ahí que cada época tiene su forma de delincuencia, que está muy vinculada a circunstancias por el desarrollo tecnológico o a cómo era la sociedad en ese momento. Y realmente los códigos del XIX tenían delante la delincuencia violenta, pero la de la violencia persona a persona, para entendernos. Si dijimos ahora cuál es la delincuencia que más caracteriza en nuestro momento histórico, probablemente diríamos que la delincuencia transfronteriza o la criminalidad organizada, que son conceptos que se superponen. Para hacer delincuencia transfronteriza necesita una organización. O sea, es el rasgo de la nueva criminalidad que tiene un mayor potencial de generar resultados lesivos para una determinada sociedad. Pero, claro, es que además ahora la corrupción es un problema para los gobiernos porque es un problema para los países y es un problema para la sociedad y que en momentos de crisis económica pues se acrecenta. Es una reacción lógica de tener una evaluación más negativa todavía de la criminalidad. Verán enseguida la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que se realiza en España mensualmente, el valor que damos los españoles a esta que nos preocupa cuáles son las dificultades de una sociedad hoy aquí. Pero es que además no solo es eso, no solamente es un problema nacional, sino internacionalmente también hay esa trascendencia. Hay una organización a la que me refería luego que es Transparencia Internacional que anualmente hace una clasificación de los países en función de cómo los nacionales de ese país sienten el grado en que sienten que su país es corrupto o no lo es. O la OCDE tiene también una preocupación directa sobre los temas de corrupción. Es decir, esa doble dimensión nacional e internacional se proyecta, es un problema hoy no ya para el gobierno de un determinado país sino para los gobiernos de muchos países. Miren, esa es la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas en el año 2013, en noviembre de 2013, el paro para los españoles era el problema más importante, el 77,7%, la corrupción en el 31,8%. Un año después, fíjese lo que había subido. Claro, es mensual. Entonces ocurre que realmente a veces el que haya un repunte o haya un descenso depende de que en la opinión pública haya trascendido un caso concreto de corrupción. Entonces, eso hace que haya un elemento de desviación. pero miren, unos meses después ha bajado algo pero está en el 50%. Hoy, justamente, ha salido la encuesta del mes de abril y el mes de abril la corrupción tiene el 49% y el paro ha subido al 81%, creo recordar. Ostencivamente se repite. Pero lo que me importa sobre subrayar es que es el segundo problema con diferencia. Es decir, socialmente nos preocupa. ¿Recrupa el paro? Pues evidentemente. Pero luego los deberes que tiene el gobierno de turno la lista de deberes para los españoles es primero resolver el paro y segundo resolver la corrupción. Eso es lo nacional pero hemos dicho que tiene una dimensión internacional también. Ya he hablado de que tiene una dimensión de criminalidad transfronteriza que es un elemento que implica los actos de corrupción que implican a varios estados. Pues sí. Pero esos informes anuales que hemos mencionado y que luego transcribiré alguno de los resultados pero sobre todo el contenido económico a veces trasciende las relaciones entre los estados. Es decir, si una empresa de un determinado estado va a invertir en otra y resulta que hay un acto de corrupción que hace que esa presencia se la den a un tercer país eso tiene una consecuencia respecto a las relaciones económicas entre ellos. Hay ejemplos que todos conocen o que pueden conocer. O sea, que no es solamente una consecuencia económica sobre el presupuesto de un país concreto que le cuesta más una obra de lo que debía costarle sino también sobre las relaciones económicas. Tiene muchos efectos colaterales si quieren. Eso que lleva a esa proyección de organismos internacionales que abordan el tema de la corrupción y hacen propuestas concretas de tratados etcétera para intentarlo resolver. Pero recapitulemos ya. Empecemos a recapitular. Hoy se habla de que ha habido una frase a lo mejor muy rimbombante de decir que estamos ante una explosión de la corrupción. No es un tema referido a España sino en general al mundo. Y eso tiene consecuencias jurídicas en primer término. La primera muy evidente. Primera es si ustedes van a un código penal verán que los códigos agrupan los delitos en función del interés protegido. Técnicamente digamos del bien jurídico protegido. Entonces antes cuando hablábamos de corrupción hablábamos del cohecho. Hablábamos del buen funcionamiento de la administración. Es decir del funcionario que se dejaba sobornar. Punto. Ahora es preponderante el interés económico. Y hablamos de la corrupción dentro de los delitos socioeconómicos. No es que no afecten al funcionamiento de la administración. Claro que afectan. Pero de alguna forma el funcionamiento de la administración es instrumental respecto al otro interés. Y hace que a la hora de tomar decisiones jurídicas decisiones respecto a los delitos o cuáles son o cuáles dejan de ser sea preponderante la consideración de los actos de corrupción en función de su significación económica antes que de su significación sobre la administración. Pero es que además se refleja en que aparecen nuevos sujetos. Si ya no es el funcionario ya no es el juez o el funcionario de policía ya hay cualquier persona que tenga poder y pues el poder económico o puede ser los llamados personas políticamente expuestas que es alguien que ha sido de un cargo político y ha dejado de tenerlo o un familiar del mismo que tienen capacidad de influir en decisiones. En España el ejemplo siempre del libro nuestro fue históricamente el hermano de Alfonso Guerra. Es decir Alfonso Guerra era vicepresidente y su hermano no era nada en principio era hermano y lo utilizaba o bueno lo tienen aquí ahora el caso del yerno del rey Juan Carlos no tenía ningún cargo político pero eran personas políticamente expuestas es decir tenía capacidad de influir en función de su relación con el monarca se ha aumentado o sea cuando la corrupción ya no hablamos solamente del funcionario de los funcionarios de sentido estricto de aquellos que tienen una vinculación directa con la administración sino que es algo que técnicamente se ha ampliado porque la realidad lo ha ampliado y miren a mí sí me gusta esto explicarlo es decir el derecho es en buena medida una ordenación y una valoración de la realidad un debate muy nuestro muy de de los que estudiamos derecho penal fundamentalmente siempre decimos que para conocer la realidad no basta con conocer aquello que se repite no basta con la foto sino la realidad también tiene un componente social un componente de valoración y las valoraciones eso es derecho o son ciencias sociales son juicios de valor ese es el mito de la caverna yo veo las sombras es decir no veo la realidad el derecho son esas sombras que veo en la pared reflejadas en la pared pero continuemos es que además se van a encontrar con algo al menos no hay un delito de corrupción no, no lo hay lo que hay son comportamientos que tienen criminológicamente el significado de uso desviado del poder y eso se proyectan sobre muchos el acto de corrupción puede ser puede manifestarse en un delito contra el medio ambiente o puede manifestarse en un delito contra la administración de justicia y además puede haber delitos conexos con la corrupción si yo tengo obtenido a través de un soborno que me han pagado un montón de dinero tengo al final que ponerlo otra vez en circulación y se han ido a hacer un lavado de capitales pero el lavado de capitales no es solo de derechos de corrupción el lavado de capitales originalmente se vincula al tráfico de drogas que es delito pero no es un delito de corrupción es tenemos siempre que hay una serie de comportamientos conexos con la corrupción pero la corrupción es sobre todo un concepto criminológico más que jurídico se proyecta sobre muchos delitos o sobre unos más que otros obviamente y ahora la última reforma que es española que es el 31 de marzo pasado de hace mes y medio se ha incorporado un tipo un título específico que es corrupción de los negocios se utiliza el término de corrupción ¿son solo los delitos de corrupción? no, en absoluto hay un montón el cohecho es fundamentalmente ¿qué otro rasgo tenemos en el problema de corrupción? la deslegitimación tiene consecuencias políticas internas deslegitima las instituciones es decir todos los políticos son corruptos es una afirmación que socialmente se formula que es injusta materialmente pero empieza a plantear deslegitimación es decir los que tenemos ya más canas todavía recordamos en mi país cuando decía uno con Franco eso no pasaba lo que sí que pasaba al país lo enterabas que era distinto es decir que el creer el creer no es que el creer el creer que la corrupción es igual al régimen democrático es falso la corrupción es igual al desvío de poder y eso se dan todos igual que es totalmente detestable la afirmación que yo he escuchado en algún país latinoamericano decir bueno corrupto pero hace cosas puedo mencionar en Argentina me lo dijeron que alguno conoce también Argentina como yo bueno si el presidente este muy corrupto pero mira que hace cosas que se quede con algo dinerito no pasa nada pero en fin no como el otro que se ha hablado de derechos humanos y no sé qué y no hacía nada es decir bueno hay una consecuencia política que nos puede nos puede gustar o no es otro tema o podemos no gustar podemos enfatizarla más o menos pero existe existe sin duda además políticas internacionales me he hecho entre la relación entre los estados y consecuencias económicas directas y a veces colaterales también en fin no solamente es el valor del soborno que se haya hecho bueno frente a un problema de este tipo qué debe hacer el gobierno o qué puede hacer el gobierno en derecho cuando derecho penal para referirnos al uso o a la respuesta que un gobierno debe dar frente a un grupo de delitos frente a comportamientos que no quiere que se produzcan llamamos a eso política criminal y la política criminal es la ordenación de medios de decisiones legislativas o de política social que están encaminadas o que tienen como objetivo el incidir para que determinados comportamientos no se produzcan pero que no podemos caer en la simplificación decir que política criminal es sólo es igual a utilización del derecho penal no son muchas más cosas creer que puede resolver un problema sólo a golpe de derecho penal es absolutamente simple y es ingenuo es decir hay muchas cosas que son culturales y son políticas de organizativa es decir pues bueno o normas de gobierno interno hay un montón de factores de derecho administrativo es decir no podemos caer en la simplificación de creer que el único medio que tiene el Estado para ellos es poner delitos y penas claro la política criminal racionalmente tiene que marcarse objetivos y ver qué medios tengo y esos van a variar de un país a otro los objetivos no son los mismos de un gobierno a veces ideológicamente condicionados es decir eso hace que dentro del gran marco de la constitución pues sea de una forma o de otra un gobierno tome medidas en un sentido o en otro es decir no hay una sola lectura de un texto constitucional si hubiera una sola estaríamos dentro de un régimen no democrático lo democrático es plural y el pluralismo implica diversas opciones voy a decir que todo es así claro hay principios que no podemos tocar yo siempre a ustedes seguro que les gusta el fútbol ¿no? a mí también bueno pues tomen el ejemplo del reglamento del fútbol la constitución es el reglamento del fútbol pero yo puedo jugar con 10 lo que me dices de ahora con 11 no puedo jugar con 13 no pero yo quiero jugar con 13 no puedes es decir es el límite de la constitución pero puedo jugar más defensivamente o más atacantemente puedo hacer una alineación u otra puedo poner 8 defensas y solo 3 delanteros o al revés me saldrá bien o me saldrá mal y esa es la versión que hago después pero no es contrario a derecho hacerlo de una forma o de otra bueno pues ese es el tema es decir a veces la política criminal no es que haya una única política criminal es política y política es ordenar medios afines bueno pues medios afines para pretender que determinados delitos determinados comportamientos no se produzcan claro la clave es buscar la eficacia la verdad busca la eficacia pero la eficacia no a cualquier precio importa eso no olvidarlo porque también tiene proyección aquí un ejemplo muy sencillo que hemos estado a utilizar es decir que a lo mejor los carteristas los que sustraen con su habilidad la cartera de alguien con una gran habilidad en las manos bueno pues lo más razonable desde el punto de vista del político criminal es cortarle la mano para que no se acabó el delito claro pero es posible hacerlo eso no es decir los medios de la eficacia o no eficacia están políticamente condicionados también es el riesgo de vivir en libertad el vivir en libertad tiene riesgos pero siempre es mejor correrlo y ese es ese es el un punto que aquí también se proyecta porque tampoco vamos a caer en el tema de decir que el corrupto no es un ciudadano es el ciudadano corrupto pero tiene sus derechos no puedo porque tenga mala prensa decir bueno usted usted no tiene derechos ninguno pues igual que cualquier ciudadano que ha cometido un hecho delictivo si hay unas garantías que se proyectan sobre todo el derecho penal eso no lo olviden pero hay que tener en cuenta primero conocer la realidad y eso encabe los informes las recomendaciones y luego valorarlo y tomar decisiones a medio y largo plazo y no creer que todo se reduce al uso del derecho penal eso nosotros le llamamos en derecho penal utilidad simbólica del derecho penal es decir lo que yo busco es una legitimación en la opinión pública y en época electoral como estamos en España bueno ha habido casualmente una reforma del código penal en el mismo año es decir es mire lo que me preocupa el tema que utilizo el recurso más fuerte que tengo luego aplicarlo no es una segunda cuestión perdón tecnología y yo es un poco los condicionantes primero que es una realidad criminológica ya lo he dicho pero segundo lo conocerán que es lo que llamamos técnicamente una criminalidad de cuello blanco eso quiere decir en el año 39 hay que recordar un sociólogo norteamericano Sutherland pronuncia una conferencia que era donde acuña este término que es los delitos que cometen aquellos que llevan cuello blanco y las clases altas son delitos de contenido económico entonces esa realidad la respuesta frente a ese tipo de delitos tiene problemáticas añadidas sobre todo lo que plantea es una diferencia clara entre los procesos de criminalización primaria y secundaria un proceso de criminalización primaria es el análisis de por qué una conducta es delito es decir se ha dicho que es delito el matar a uno matar a alguien es delito ok o el lavar dinero es delito eso se llama criminalización primaria lo que ha hecho el legislador pero una ley hay que aplicarla la aplicación de la ley es la criminalización secundaria entonces en determinados delitos hay una diferencia entre los hechos producidos en la realidad y los hechos juzgados y la respuesta que se da a esos hechos en la criminalización de cuello blanco mira a usted le defiende el mejor despacho de abogados de México o de Madrid en cambio al al que en palabras de un clásico decía no el que duerme bajo los puentes y roba pan la ley prohíbe igual al rico que al pobre dormir bajo los puentes y robar pan efectivamente pero uno lo hace y el otro no tiene ninguna necesidad de llevarlo a cabo pero ¿qué ocurre? que a ese le van a condenar al primero con más facilidad le va a defender un abogado que acaba de salir de la carrera si le defiende no tiene más interés el otro va a ser el gran despacho que lo va a poner más difícil hay un elemento de desigualdad ahí muy difícil de resolver no es la problemática que tiene y luego está vinculado a la criminalidad organizada lo cual requiere respuestas más complejas que la que habitualmente se dan para dar una respuesta importante complementariamente realmente y bien un poco rápido aquí ya que ustedes yo la mayor parte no son estudiantes de derecho pero hay términos que yo creo que un ciudadano tiene que intentar saber y eso siempre a un universitario ayuda en ese sentido de una universidad si no seríamos escuelas diferentes una de otra es decir la universidad tendrá también para compartir saberes y una cátedra como esta pues sin duda también vamos a ver los códigos los códigos el código de México el primer código de México el primer código español los códigos que rigen en nuestros países hasta los años 70 del pasado siglo son códigos del 19 del siglo 19 en derecho penal hay una regla clave que es lo que nosotros llamamos el principio de legalidad es decir no puede ser delito algo que no aparezca en la ley bien entonces lo que los juristas hacemos es dar reglas o razonamientos al juez para que aplique la ley eso técnicamente llamamos dogmática penal igual esas reglas es lo que estudian sus compañeros en segundo de derecho y en tercero derecho claro pero son reglas que se derivan del propio código son reglas creadas en función de códigos del 19 con la delincuencia de entonces claro pero es que el escenario ha cambiado y ahora hay delitos distintos del robar a otro o del matar a otro ahora hay un delito de delincuencia organizada de lavado de capitales y que además se realiza a través de un ordenador y que ley aplico y además la realidad ha ido por delante de las propias decisiones del legislador y eso lleva a que se planteen nuevos también nuevos intereses a proteger ¿cómo protejo el medio ambiente? ¿igual que protejo la propiedad frente a un delito de daños? hay interrogantes donde hay una respuesta todavía correcta es digamos el moderno derecho penal si valen las garantías del 19 para los comportamientos del siglo 21 o deben ser revisadas algunas o en qué medida qué es lo que es irrenunciable eso nos preocupa a nosotros ahora desde el punto de vista el moderno derecho penal pero sí me importa sobre todo los dos últimos primero no hay que reducir lo he dicho ya y lo diré más no hay que reducir la respuesta al derecho penal y dos no hay que caer en la tentación de buscar la legitimación en la opinión pública porque es una legitimación falsa es falsa hay un ejemplo que algunos recordarán o habrán visto alguna película lo han visto del caso Chessman el caso Chessman es un caso que puse en California en los años 50 que era el bandido de la luz amorada creo recordar ese tipo era un asesino múltiple le tiene la policía y ahí la gente demandaba que le ejecutaran él bueno tiene conocimientos jurídicos y el proceso se alarga años y finalmente 6 o 7 años después de detenido le condenan a muerte y ejecutar entonces la opinión pública pedía que no lo ejecutaran lo ejecutaron pero pero era la misma opinión pública es decir yo no puedo buscar una legitimación inestable el legislador tiene que distanciarse de los hechos de alguna manera no puedes legislar al corto plazo a la inmediatez esa es una vía absolutamente equivocada no es que estos comportamientos no sean penalmente relevantes claro que lo son a lo mejor bajo otra forma pero ese riesgo lo vamos a tener siempre ahí en síntesis dimensión internacional carácter poliédrico y gravedad de muchas de sus manifestaciones nadie discute la necesidad del derecho penal pero no solo necesidad de adecuar la respuesta a los nuevos perfiles y necesidad de colaboración internacional pero cada país yo decía tiene su corrupción está condicionada nacionalmente les pongo un ejemplo Brasil que lo conozco bastante también tiene su corrupción y claro cuando ha tenido que hacer las olimpiadas o va a hacer las olimpiadas y ha tenido que hacer la copa pues tuvo que hacer mucha inversión en obra pública en ese momento has creado una edición donde es más posible la corrupción es decir cuando hay más inversión pública creas una edición de mayor riesgo de ahí no deduzca no luego no hay que hacer ninguna inversión no no hay que hacer es controlarla segunda cosa cuanta más burocracia haya hay más riesgos de corrupción es que no tiene que haber burocracia tiene que haber burocracia racional y con garantías pero no es la burocracia no debe ser el rasgo definidor de una administración vamos a hacer un discurso para relajarnos un poco nos he hablado antes de la de la transparencia internacional y del ranking que anualmente en diciembre presenta es un ranking que lo que plantea es lo que piensan los ciudadanos de ese país de su propio país si es corrupto o no y es es aceptado no está cuestionado es decir está seriamente hecho no es preguntar por la calle usted que piensa si está no tiene que ir cursando preguntas etcétera bueno la 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 no corrupción máxima sería 100 puntos no bueno pues Dinamarca siempre son los mismos los que están por ahí Dinamarca tiene 92 Nueva Zelanda 91 esos países nórdicos que idílicos supuestamente no etcétera etcétera entonces vamos a la parte dura no es decir donde estamos esas cosas no bueno ganamos a Somalia y a Corea del Norte y a Sudán y a Argentina bueno tranquilidad bueno bromas aparte es decir lo que sí es cierto es que los países de América Latina digamos solamente hay dos que aprueban que son Uruguay y Chile que tienen más de 50 ¿no? realmente se va por regiones ¿no? España tiene 60 pero bajando es decir ahora está estabilizado bastante pero el año anterior bajó 12 puntos 12 puestos en la clasificación es decir es la percepción de los ciudadanos o sea esto no es no es la realidad para entendernos sino que es la percepción que tienen los ciudadanos de ese país que puede ser equivocada ustedes le ponen a su país un 3,5 o 35 sobre 100 pero a lo mejor eso es injusto y lo que necesitan es un 80 pero no sé eso pongan ustedes la cifra es decir a mí no me han preguntado también confieso que no me han preguntado en España pero bueno es decir no es pero no es una única pregunta eso sí no es ¿ustedes creen que son corruptos? no es decir esa pregunta es muy simple no iría a ningún lado y ahora miren el mapa es el mapa mundial de la corrupción cuanto más oscuro sea el rojo más corrupto es entonces miren la zona idílica es Australia y Nueva Zelanda países lejanos Suecia, Noruega esos sitios entonces les hay marrón y les hay pero luego verán de Uruguay hay una contradicción y de Chile luego no sé si lo tengo aquí no lo tengo aquí pero lo voy a decir no sé está está por otro lado hay otra hay otra dimensión internacional que son los paraísos fiscales son temas para la foto esto es la foto para la que hay que hacer respuesta luego los paraísos fiscales son países que tienen una gran opacidad fiscal para las inversiones para los datos fiscales de inversiones extranjeras es decir yo tengo una cuenta numerada no sé dónde y ya puede ponerse mi país a preguntarme a pedir la cuenta de este ciudadano no me la van a dar nunca son las famosas cuentas de los bancos suizos ahora Suiza ya es parece que lo da con más facilidad que antes pero hay una cierta tradición ahí eso era una de las la OCDE como saben ustedes tiene como una de las como finalidad central el garantizar las relaciones económicas internacionales la competitividad internacional etcétera etcétera un dos tiene dos vías de lucha o dos objeciones perdón dos obsesiones en su política uno paraísos fiscales dos corrupción internacional en paraísos fiscales hay una lista negra que hace en el año 2000 donde eran aquellos países la lista negra de los que no daban datos a sus vecinos entonces luego la presión internacional pasaba a ser lista gris entonces la lista gris era para poder salir de allí tenías que tener más de diez convenios en los que te comprometías a dar información de las cuentas bancarias a otros países lo que pasa es que eran a veces entre los países que estaban en la lista negra los que no se iban a pedir nunca entre ellos bueno en fin si me importa luego volveré aquí en un momentito este es el plano de los países fiscales de esos países que nadie sabemos Brunei ¿quién sabe dónde está Brunei? es decir de esos países que en principio dudamos algunos de los que existan ¿no? pero existen y muchas veces son expresión de la doble moral de las grandes potencias es decir que predican una cosa pero en países próximos a ellos bueno nosotros tenemos Gibraltar y Andorra cerquita pero bueno es que a veces algún gran país por ejemplo Estados Unidos tiene un estado que es particularmente opaco que es de la guerra es decir hay un caso en España que es el caso Ballena Blanca donde bueno la sentencia centra en que los casos de corrupción utilizaban como instrumento sociedades que se constituían de la guerra que eran sociedades que las pueden hacer de un día para otro y sin decir quién eres a través de personas interpuestas etcétera es decir estos son paraísos fiscales vuelvo un momento al anterior claro paraísos fiscales que ocurre hay un tema en la relación internacional la corrupción te dice no mire usted la corrupción internacional es solo de país rico hacia país pobre es cierto hay un bloque que es así pero no solo hay un informe de la OCD de octubre pasado donde analiza exactamente 440 casos de corrupción de corrupción internacional o sea de corrupción en que un país personas de un país corrompen a personas de otro es lo que él llama la corrupción internacional bueno de los 440 casos el 60% son entre países del primer mundo es decir yo no sé no es a título de ejemplo pues una alemana una empresa alemana que corrompe a una francesa pues ya está es decir bueno no es no es hacerlo con Honduras no lo mire es decir eso no hay que olvidarlo es decir si siempre aparecía como una máxima otros era decir no la corrupción es solo esta corrupción internacional es solo con países pobres donde una empresa de fuera compra o soborna a un funcionario para quedarse con un contrato sí pero no solo no solo más de la mitad vamos a hablar de España no la Cámara de México España habrá que hablar un poco de España bueno ¿por qué tenemos presión negativa a los españoles de la corrupción? si hay condenas hay ministros en la cárcel el yerno del rey está procesado y la hija también o va a estar y hay una respuesta claro hay Transparencia Internacional lo analiza y hay cosas que son obvias por un lado hay determinados casos que por su gran repercusión mediática por el cargo que ocupan las personas implicadas tiene un efecto potencialmente mucho mayor es decir cuando empieza con el caso Gürtel pero no solo los Eres en Andalucía o el caso Bárcenas o el caso de Urdangarín o el es una lista de casos que no son casos menores no es el juez Pepito que ha aceptado un jamón para rebajar una pena o el profesor de la Universidad de Salamanca por un ejemplo que ha aprobado un examen a cambio de un favor de la naturaleza que sea bueno que eso es corrupción también donde debe empezar la respuesta penal que es lo que podemos tolerar todo algo cuando si mandáis a la profesora para que apruebe una botella de vino pasa algo hombre no pero y una caja tampoco pero pero un tonel entero oye claro empezamos ¿cuál es cuál es el límite? es decir cuando hablamos del tema cultural me refiero a eso es decir en los países del sur de Europa y por ellos condicionados y este es uno de ellos bueno pues encuentras con ciertos hábitos que es al funcionario público que me ha es que lo ha hecho me ha adelantado la cola y estaba el último en el expediente que le da unos un regalito después bueno y usted es un funcionario público que está cumpliendo sus funciones no es decir eso se ha tolerado durante mucho tiempo claro el problema es que eso va creciendo ¿cuál es el límite ahí? pero eso lleva en momentos de crisis además se potencia esa respuesta negativa ¿por qué? este tipo tiene la tarjeta Black son tarjetas sin límite prácticamente y yo estoy mientras él recibe masajes tailandeses SIC es decir cierto y yo estoy sin poder tomarlos porque igual me apetecía ir a mí y tomar un masaje de tailandés pero no tengo dinero para ello ¿no? las causas en España lentitud de las sanciones es un problema procesal no penal es decir los procesos a veces son demasiado largos es decir el proceso tiene que tener una respuesta rápida para tener credibilidad para que la para que la respuesta penal tenga eficacia lo mismo es que la respuesta tiene que ser no al día siguiente porque las garantías también juegan ahí en el tiempo pero a veces el proceso se eternizan por su complejidad hay un montón de factores ahí se han tomado alguna medida pero sigue siendo un condicionante segundo baja intensidad de las penas puede ser relativo pero efectivamente a veces la repercusión no ya mediática sino la importancia de muchos de estos casos de de corrupción demandan una respuesta penal socialmente más importante no puede ser que le pongan una pena que y de menor intensidad que al que ha sustraído una cantidad en un cajero o o ha sustraído a alguien en la calle o ha golpeado a alguien no no es una gran repercusión lo que pasa es que cuando se lesionan bienes jurídicos colectivos la sensación la demanda de respuesta penal es menor que cuando se lesiona un bien jurídico individual si a ti te roban la cartera tu respuesta es inmediata y lo tomas como algo propio y directo si sabes que el funcionario X se ha sacado no cuánto dinero bueno hay que ver que malvado es pero no tienes esa necesidad de demanda socialmente la demanda es mayor en el primer caso que en el segundo sin duda la implicación de las decisiones del Estado es un elemento clave en la situación y la sensación genera la sensación de impunidad es algo técnicamente no tenemos la prevención general positiva pero es un tema que nos llevaría si quieren luego os lo explico pero nos llevaría fuera del objeto de esta intervención ¿qué condicionantes tenemos? realmente el legislador español ¿qué puede hacer? y el mexicano por cierto también y el francés y el alemán tiene condicionantes internacionales jurídicos y luego tiene normas penales y normas no penales ¿cuáles son los internacionales? pues hay uno que se genera aquí en México ¿no sabía? ahora lo veremos voy a hablar solo de aquellas que se proyectan sobre España las dos primeras se proyectan también sobre México las que genera la OCDE y Naciones Unidas y luego las que generan instituciones europeas solamente es para los europeos pero tienen todas con carácter general la dificultad propia de las normas internacionales que de hacer valer su contenido ¿qué instrumentos tengo para hacerlo valer? es decir hombre es un camino largo el camino de los tribunales penales internacionales o de las cortes interamericanas de Costa Rica es decir es un camino largo o el tribunal de Estrasburgo para el caso de Europa es un camino largo sobre todo crear la cultura de que existe y de que te puede condenar porque los estados siempre dicen que aceptan en el tribunal sobre todo cuando les da la razón pero cuando no les da y algún ejemplo propio tenemos el caso Parot que no tiene que ver con esto bueno automáticamente ha atentado contra la soberanía nacional hombre mire no usted ha trasladado parte de su soberanía ahí me puede gustar una sentencia es otro tema igual que me puede gustar una sentencia de una corte nacional eso está ahí es paso a paso pero si es en el ámbito internacional tiene un gran peso en Europa sobre todo el contenido de los informes porque la Unión Europea lo que ha trabajado no ya es en tratados sino en comisiones que han trabajado país a país sobre las causas con recomendaciones etcétera etcétera que no siempre se han seguido por cierto la OCD la clave es las transacciones internacionales tiene convenio para penalizar lo que hemos dicho antes la corrupción de funcionarios extranjeros es decir el español que soborna a un funcionario mexicano para que ha terminado las cosas por cierto hoy ha habido algún caso por aquí o parece que va a haber un caso somos malísimos no vamos a ver hay un informe hay un informe también de Transparencia Internacional cada tres años que es se pregunta a las empresas de los países cuáles son las empresas de qué países son las empresas que más requieren sobornar a usted y ahí la palma se la lleva China y algún ejemplo hay y los países como Rusia etcétera es decir los países los nuevos ricos son los que más capacidad de soborno tienen la primera la no sobornadora es Bélgica España está la cuarta o la quinta de no sobornador es decir que a todo hay quien gane por aquí lo trabajan con 30 países nada más y el segundo tema era la política contra los paradisos fiscales que además bueno una política internacional en este momento de primer nivel pero que sigue estando ahí no son políticas de un día para otro como veremos esto es lo que se genera aquí la convención de Mérida en 2003 es la convención de Mérida de Naciones Unidas que es importante fíjense cómo comienza preocupados por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica incluido el blanqueo de dinero es decir me importa ese modo de iniciarlo o esa explicación porque va a dos datos que estaban ya previamente por una la criminalidad organizada que había sido objeto de una convención internacional en Palermo en el año 2000 y por otro el lavado de capitales que había sido final de los 80 al 88 recordar en Viena por el tráfico de drogas es decir la corrupción está vinculada también no ya a esos hechos concretos sino a esas la corrupción está vinculada al blanqueo de capitales por cierto ¿por qué se llama blanqueo? ¿por qué creen que se llama blanqueo? blanqueo de capitales ¿por qué lo de blanqueo? bueno pues tiene que ver y va a decir casi es de película es decir ustedes saben los gángsters en los años 30 en Chicago y por ahí pues tenían también que lavar capital tenían que poner el dinero que se va a llevar lo hacían a través de lavanderías no de meterlos en la lavadora sino de invertir en lavanderías entonces de ahí viene el que se acuña como término el lavado de capitales cosas eso yo lo recomiendo si tienen como todos tienen Google y esas cosas pues que entren en la convención de Mérida y dediquen un ratito a leer la exposición de motivos diríamos nosotros pero no se lo crean mucho eso vale para cualquier país las exposiciones de motivos de alguna forma es una manifestación de intenciones de lo que quería hacer al principio luego lo que viene después no siempre se acomoda a lo que venía al principio a veces los artículos luego no pero si esto no lo decían o esto que lo decían lo decían de otra manera es decir a veces al legislador se le ha olvidado corregir la exposición de motivos una vez que ha acabado todo el procedimiento legislativo pero es una pieza a mí me parece importante sobre el tema de corrupción porque marca objetivos y marca realmente todos los problemas que ya en el año 2000 a principio del siglo XXI tenía y tiene hoy más todavía la corrupción fíjese la estructura es decir para que vean que no son derechos de penal medidas preventivas y sobre todo hay un elemento clave para ellos que las políticas se llaman de transparencia que eso no es penal es decir el que una ciudadana mexicana o un ciudadano español pueda tener acceso a saber cómo actúa la administración o por qué retrasa o cuál es el procedimiento eso es transparencia es decir los actos de la violencia deben ser transparentes y si el que no lo son el que no lo sean favorece el que el poder se utilice de forma distinta como debiera llevarse a cabo y hay un último apartado que no voy a hablar de él porque es para el tema es la recuperación de activos es decir el dinero que está en la cuenta el que tenía más dinero fuera era Ferdinand Marcos un estado felipino tenía una cuenta en Suiza maravillosa claro el tema hay que recuperarlo ¿a quién se lo damos? a la familia no al país algunos dicen no pero si esto es del dictador africano que le ha derribado a otro dictador es decir si lo damos al país va a volver con otro nombre el dinero aquí bueno no es un debate sencillo pero es así la recuperación de activos es importante sobre todo si damos un contenido económico en la Unión Europea en la Unión Europea hablamos de dinero es decir ustedes que seguro saben cómo se llamaba antes la Unión Europea cuando se crea cómo se llamaba se llama mercado común y después comunidad económica europea y bueno finalmente al final del proceso ya en el siglo XXI empezamos a hablar de política que es la Unión Europea pero el peso de lo económico es clave y eso se va a proyectar obligando a los países a trasladar a sus países también la protección o la respuesta frente a acciones de desvío de poder por parte de los funcionarios de la Unión Europea y luego a la protección de los intereses europeos que antes son de política económica entonces eso el hecho de que está ahí se proyecta sobre todo la corrupción sobre la corrupción privada que veremos luego qué es y demás el Consejo de Europa es más político en ese sentido y hace referencia a los efectos políticos que tiene la corrupción pero insisto no voy a entrar si me importa al final hay un grupo de estados contra la corrupción greco se llama que hacen anualmente o cada dos o tres años hacen evaluaciones de las reformas legislativas que van haciendo los países respecto a la corrupción y con recomendaciones bueno es esa política internacional frente a la corrupción con carácter general internacionalmente lo que se enfatiza sobre todo los efectos económicos y la clave son la colaboración entre estados tanto procesal como legislativa pero sobre todo la procesal es clave es decir el que en el ámbito europeo un juez pueda ordenar la detención de alguien y un juez de un tercer país lo ejecute es decir un juez español puede dictar una orden que es ejecutada por un juez finlandés punto no requiere extradición etcétera que antes había son medidas procesales que son eficaces frente a criminalidad de la fronteriza etcétera etcétera pero como es yo soy de derecho penal entonces me van a permitir que en los últimos minutos les dedique al derecho penal puro y duro por menos un poquito para demostrarles que no se me ha olvidado del todo bueno las viejas fórmulas que tenía el derecho penal para abordar la corrupción lo que hoy es corrupción eran el cohecho y la malversación de caudales el cohecho era el funcionario que se soborna para entendernos y la malversación de caudales pues era yo tengo el dinero y me lo guardo con el bolsillo en lugar de invertirlo en una obra pública o lo que sea me lo gasto en Miami bueno ya está o sea es volúntico otra cosa bien todo este factor toda esta foto que hemos hecho de la internacionalización etcétera etcétera de la nueva realidad de la corrupción ha tenido respuestas en el código penal español respuestas posteriores al año 95 el código penal español actual es del año 95 fue rimbombantemente llamado el código de la democracia yo creo que ahora lo dejaremos en código penal sin más adornos sin más código penal pero tiene dos reformas claves para el ámbito que tocamos una era del año 2010 y otra la que se ha producido hace todavía no está en vigor entra en vigor el 1 de julio próximo que es la de 2015 son en algunos casos reformas directamente vinculadas a la corrupción y otra reformas que no son directamente relacionadas con la corrupción pero que pueden proyectarse sobre comportamientos de corrupción por ponerse un ejemplo que lo vamos a ver enseguida admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas es decir una persona jurídica puede cometer un hecho delictivo puede ser un herramienta de corrupción sí pero no pero puede ser por otras cosas porque decide no pagar impuestos bueno eso no es un delito pero no es un delito de corrupción necesariamente ¿no? tipos directamente vinculados a la corrupción veremos ¿qué reformas ha habido ahí para responder a esta nueva realidad? el cohecho y la malversación se han introducido funcionarios primero funcionarios europeos y desde el año 2015 desde ahora funcionarios de cualquier país que era lo que exigía la convención de Mérida es decir puede cometerse un hecho delictivo aunque lo que amplía el código penal es la protección frente a comportamientos que en los que los sujetos implicados sean funcionarios de otros países primero fue la Unión Europea luego de todos la corrupción de funcionarios extranjeros la corrupción en transacciones internacionales ahí ¿qué había? el informe de la OCD es terrible para para España es decir el año 2010 hace un informe la OCD sobre la aplicación de la figura delictiva que se creaba había creado seis años antes se debe recordar que era la corrupción de funcionarios extranjeros para conseguir un contrato fuera etcétera entonces le preguntaban ¿cuántos delitos cuántas condenas ha habido sobre ese delito? cero claro somos muy santos pero tanto parecía difícil de creer es decir otros países que había son los 440 casos que he mencionado ahí es decir lo que te plantean es reforme usted para que la criminalización secundaria funcione o sea ya tiene la figura ahora aplíquela aplíquela y eso a veces depende de temas procesales de que haya personas especializadas un montón de factores ahora se ha reformado cambiándolo de lugar yo no creo que sea el camino el cambiar el número del artículo es me da igual de momento es aplicarlo tipos relacionados con la corrupción pues uno claro el lavado de capitales o los delitos urbanísticos son delitos nuevos que están ahí y que tienen relación con la corrupción o contra el medio ambiente supone a alguien para que me dejen para que no vigilen esta fábrica donde tal o sea es la idea que he sido que el cohecho es a veces una herramienta para otros delitos ¿no? una relación medio fin pero aparece incorporada por ejemplo la corrupción privada que eso es eso ya mente eso realmente es protección no ya del funcionamiento de la administración sino de las relaciones económicas puras y duras de la competencia es el ejecutivo de una empresa privada que acepta un soborno de otra de un tercero para que haga un contrato que no debía haber hecho en interés de su empresa que no es lo que querían hay un caso que se me da como ejemplo que es un caso de una empresa automovilística checa que va a lanzar un modelo lanza un modelo de gran lujo y hay un empleado de la empresa al que es el responsable de contratar de subcontratar los neumáticos y para ese modelo un neumático de determinada calidad y el tipo acepta un soborno de una empresa húngara y compra unos unos neumáticos de peor calidad y acepta un soborno que entre otras cosas tenía un viaje a Río de Janeiro no sabemos si solo ha acompañado pero bueno ese es un caso de corrupción privada es decir ¿afecta a la administración? no afecta a las relaciones económicas afecta a la libre competencia es decir falseas las relaciones de competencia que eso pasa siempre en la corrupción si tú das resuelves una adjudicación de contrato de contratación pública la resuelves por no tanto por la calidad o por el precio sino porque soy amigo de fulanito o porque me ha dado un determinado favor estoy actuando en corrupción pero no solo eso eso tiene consecuencias de diversa índole primero cuesta más efecto económico segundo estás afectando a los consumidores porque no estás afectando el mejor resultado que debiera del consumo sino un consumo ya falseado luego hay hay un factor la desigualización económica de la corrupción es una vía a trabajar y a desarrollar pero hay un delito que no se ha incorporado el derecho español y me parece bien que no se ha incorporado que es el delito de enriquecimiento ilícito que es eso es decir yo soy funcionario y tengo un determinado saldo en mi cuenta corriente si parece que es excesivo para los ingresos que yo tengo ese ese saldo el montante que tengo ahí y no doy explicación de cuál es su origen me pueden condenar por enriquecimiento ilícito van a presumir que es porque me he dejado corromper bueno yo creo que eso es una vía equivocada en qué sentido eso está se elevando a la categoría de delito lo que es una prueba indiciaria una cosa es cómo puedo probar cómo un juez puede llegar a una conclusión y efectivamente a la hora de ver si alguien ha realizado un hecho delictivo o no vinculado a corrupción pues un factor va a ser ese pero un factor pero en sí mismo no prueba nada no prueba la corrupción ellos solos dicen no pero es que es determinante realmente hay un caso en Europa lo incorporó el código penal portugués y el tribunal constitucional portugués anuló anuló la norma ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la garantía que se quiebra ahí? se quiebra la presunción de inocencia y se produce una inversión de la carga de la prueba ¿qué es eso? si a ti te acusan de que tú has hecho algo tienen que probártelo no tienes tú que probar que no lo has hecho sino quien te acusa tiene que probar que lo ha hecho eso es ¿por qué? porque yo presumo que tú eres inocente y es una garantía que me constricionalmente recogida aquí lo invierto lo que estoy diciendo es mire usted si usted tiene el saldo pruebe de dónde viene y si no seguro que es de delito bueno ahí lo tienen yo creo que es una vía equivocada afortunadamente el legislador español no ha caído ahí pero lo ha hecho por otro camino pero eso es otro asunto se incorpora un nuevo delito que es la financiación de partidos políticos compleja complejo además lo he estado hoy leyendo en nuestra estancia en el aeropuerto de Tuzla Gutiérrez durante cinco horas que os recordan bueno pues hay hay un factor que es lo siguiente ahí es decir reduce dice mire usted las donaciones no pueden hacerse etcétera claro pero no dice por ejemplo si la donación es en especie si dona un inmueble hay una serie de factores que son distintos es decir está más en conexión que trabajarlo con la ley de financiación de partidos políticos que es de la misma fecha una modificación de la misma es por un lado taurinamente yo creo que tiene mucho de brindis al sol es decir es de legislación simbólica y dime usted mire ya nos hemos hasta tipificado los delitos que podemos hacer dentro del partido político pero uno lo lee y es el caso Bárcenas son los tipos haciendo el caso Bárcenas o el caso Girtel son los pasos pero claro es que no solo es eso hay otras formas de hacerlo y eso queda fuera de pronto porque se me ha olvidado o sea porque no lo tenía delante es decir a veces tomamos decisiones técnicamente incorrectas no es no es decir que el código penal lo tienen que hacer los profesores de derecho penal no está legitimado para hacerlo los que están en el parlamento obviamente yo no soy poder legislativo pero lo razonable es que te pregunten o que des tu opinión y que la expliques acabamos ya por un lado el decomiso donde entra esto el decomiso está vinculado al tema históricamente al tema de la droga ha habido ejemplos famosos cuando en Colombia detienen a Escobar le decomisan todo es decir porque era vinculado al tráfico de drogas bueno la medida está vinculada siempre en todos los códigos aparece que cuando se comete el hecho delictivo todo lo vinculado al hecho delictivo pues lo pierde bueno eso es complejo también sobre todo cuando ha pasado a terceros de buena fe hay un montón de factores que es una vía que hay que abordar y que está jurídicamente en debate en el momento actual y las personas jurídicas es el viejo debate porque hay una vieja máxima no latina pero viene de un concilio por cierto un concilio de Costanza que no lo recordar que es el soquietas delinquen en un potest la sociedad no puede delinquir la persona jurídica no puede delinquir el delito es un hecho personal claro pero tiene razón porque está vinculada a otra cosa durante siglos durante siglos para que algo fuera delito tenía que ser pecado la justicia decía algo delito aquí a pecatunés porque es pecado y eso era coherente si tú tienes la soberanía proviene de Dios lo más grave es aquello que ofende a Dios que es lo que ofende a Dios es ese momento de demnistura entre el poder político y el poder religioso entonces esa legitimación te la da la religión entonces bueno en ese marco pues delita es que a pecatunés claro una persona jurídica no puede pecar el delito es un hecho un hecho personal pero persona individual bueno eso está totalmente en revisión es decir no es que puedan pecar ahora sino que pueden cometer hechos contrarios al ordenamiento jurídico y además con mayor potencialidad en el ámbito económico que lo puede una persona física porque no olviden que las personas jurídicas son instrumentos que crean las personas físicas para diluir su responsabilidad siempre es decir para limitar tu responsabilidad frente a una mala gestión es solo mi participación en la sociedad no todo mi patrimonio entonces es importante estemos ahí y concluyo los ejemplos nuevos la ley de transparencia la fiscalía anticorrupción eso es lo no penal la justicia universal pero espero no haberlos abordado aburrido demasiado yo sí que quiero tengan una una conclusión miren lo que es la corrupción no es un problema solo de normas penales no es hoy un problema de normas penales el código penal tiene un arsenal envidiable y excesivo a veces arsenal para abordarlo realmente es primero de una cultura real de transparencia porque es difícil cuando no ha sido transparente que de pronto hay que serlo pero si todo se hacía muy bien de otra manera así no soy eficaz bueno hay que diferenciar entre responsabilidad penal y responsabilidad política es decir no puede ser que el límite de lo contrario de lo que no debo hacer sea solo el derecho penal eso es una sociedad primitiva tiene un político de verdad sus responsabilidades no solo las penales evidentemente las penales también pero hay otras anteriores y ahí en mi país al menos nos hemos equivocado hay que asumir la culpa colectiva nos hemos equivocado al plantear miren ustedes que hasta que no le condenen bueno hasta no le condenen es inocente pero una cosa es inocente jurídicamente y tal y otra cosa es él como político que debe hacer o que le debe exigir su partido que haga entonces tercer factor la colaboración internacional que eso es clave y sobre todo la importancia de las normas no penales de las regulaciones administrativas como se regula la contratación pública eso no es derecho penal como se regulan los concursos una licitación para hacer un puente o como se hace eso eso no lo dice el código penal lo dicen normas distintas no es que ya lo ya he cometido un delito para eso sí pero si no ha regulado lo otro olvídate es decir siempre decía un viejo profesor de Salamanca que era Alfonso de Castro siglo XVI los que vayan a Salamanca tienen nombre es una calle una calle además está llena de estudiantes con buenos bares por cierto entonces Alfonso de Castro decía que era un señor de Zamora decía que el derecho penal eran los cañones y las almenas de los demás derechos es decir el derecho penal es secundario actúa cuando ha fracasado el otro y eso no hay que olvidarlo es decir cuando ha fracasado la respuesta administrativa la respuesta civil la respuesta social pues lo que decían los autores del proceso alternativo con una frase muy cursi decían hay la amarga necesidad de acudir al derecho penal entonces no debemos olvidar eso es lo que técnicamente es el principio de última ratio el último recurso el último medio para ordenar la sociedad olvidarlo es sin duda ir por por un camino equivocado muchas gracias mil gracias Ignacio por esta lección realmente más que una conferencia ha sido una lección y para los que no sabemos nada ni de derecho penal ni de otros derechos este ha sido muy falso ha sido muy ilustrativa de derecho sabemos todos y derecho penal más no no todos en qué sentido todos tenemos una valoración sobre lo que debe ser delito o no es así es decir yo recuerdo cuando yo era rector y estaba en el consejo de gobierno tenía yo un secretario general que me decía temo a los juristas con bata no no es no son los de humanidades sino porque es ese tipo que es de farmacia o de medicina que cree que es dos más dos son cuatro y me decía y se olvida que dos y dos puede ser veintidós es decir ahí a veces perdón que cuente una anécdota que es la ley una vez en un escrito del presidente Cardoso donde él habla de cuando él era estudiante en la Universidad de Sao Paulo y era un momento donde se debatía un debate que en general en América Latina y en España hay determinados debates que llegan siempre con décadas de retraso se debatían sobre si eran ciencias o no las ciencias sociales y él estudiaba sociología y dice a mí y él me dice ya muchos años después me hacía mucha gracia ver a mis profesores que iban con bata con bata como los profesores de medicina o de química para explicar para explicar sociología para que vean que somos científicos también es decir lo del hábito no hace al monje pues ahí tienen lo que no lo han debido con bata por si acaso para que vean que eso es eso es ciencia también bueno pues queremos bueno pues queremos darte las gracias Ignacio por haber estado con nosotros por esta magnífica conferencia y queda ahora la invitación a todos a un brindis a un vino de honor y podrán seguir disfrutando y preguntándole aquí a nuestro experto sobre nuestras realidades bastante trágicas de la vida cotidiana de los delitos en nuestra en nuestros entornos nacionales en todo caso gracias una vez más y pasemos entonces al brindis al salón de al lado mil gracias aplausos